bueno aquí estamos de nuevo y como lo prometido es deuda ya el circuito es todo completo ahora le hago una explicación de lo que tenemos aquí ahora mismo no lo estoy alimentando con la fuente que uno de estos cabos bueno está por ahí porque estoy probando lo estaba metiéndole el programa y todo y estoy probando lo y tenemos el bluetooth el de la luz y el de la el torno aquí tenemos el alduino el sensor de lluvia y por aquí tenemos él el infrarrozo pero lo puse así ya saben que lo tengo ya instalado instalado coa aquí está instalado si lo ven está todo el esquema sólo esto es una prueba de lo que estamos haciendo bueno ahora iniciamos la prueba uso este telecomando este control remoto porque en real está el control remoto que voy a usar pueden usar el control remoto que ustedes quieran bueno si presionamos este botón se prende el rojo que indica que se está abriendo el torno si presionamos ah no están viendo escudos si presionamos este botón lo apago y lo prendo este botón que indica que el torno se está bajando si presionamos este botón si presionamos este botón se prende el que lo está cerrando lo apago lo prendo y si presionamos este se apaga y se prende el que estaba subiendo se apaga se prende el que está bajando este es el funcionamiento del control también este botón es el que acciona este led este escúzame este relé lo oyen no le puse el led pero lo oyen ahora este led esto es led cuando prenden tienen que durar 30 segundos para apagarse el tiempo que dura el tordo para que se recoja o se abra o lo que sea entonces ahora proveamos el sensor de lluvia el sensor de lluvia si lo metemos aquí esperemos que se apague el led que debe apagar si son 30 segundos ah no, espérate, escúzame no es este que apaga en 30 segundos este apaga con el control perfecto pero me equivoqué y ahora probamos el sensor de lluvia automáticamente vedi que lo entro lui él escatta rápidamente cuando lo metemos en el agua porque yo le puse un valor es que cuando le caiga hasta una gota de agua lui él de una vez va se prende y prende el led este led si es el que se debe apagar con 30 segundos perfecto visto ahora viene lo más lo más bonito utilizaremos comando vocales comando vocales ya tenemos la aplicación la 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 habíamos la habíamos visto en el video precedente o aquí mismo lo habíamos visto y empezamos QD y se aprende el led que se cierra el toldo esperamos 30 segundos esperamos 30 segundos es el tiempo que el toldo tiene para cerrarse cerrarse ahora april no lo dije mal april april y april perfectamente eh buenos a todos esto es todo lo que quería enseñarle por ahora el sistema es funcionante y esperemos que lo monte y después le hago ver cuando está todo montado el funcionamiento perfecto del sistema grazie a la con i car ¡Gracias!